Hola, muy buenas a todos chavales, siguen aquí comentando y bienvenidos a un nuevo episodio de Panta y Casco, Trazos, Bicos 2 y Sabotin Continuamos con el atraco de joyas Vamos con la parte 4 Sigamos directamente para allá A ver que tal Uh ¿Sabías que a veces los soles son bombas? Pues ahora es una vez de esas veces Guap guap Chau, pero bien, mientras caen bombas solares Futuro lejano, uno de los Mundos que más mola, tío Desde luego, el hype que había Con este mundo, me acuerdo Vaya tela, a ver Bueno, no es que vengan demasiados Zombies potentes Por así decirlo, demasiados en general Pero Molaría probar Plantas de las antiguas O sea, plantas de las nuevas en mundos antiguos No estaría mal Desde luego, sería cuanto menos peculiar Voy a poner, por ejemplo Ah, que no me dejas Vale, gracias Pues entonces No sé, voy a hacer un combo ahí Un poco Un poco raro Voy a coger la remolachilla Que me mola Te voy a coger a ti Te voy a coger a ti No sé, me apetece probar Un poquito así Una cosa extraña, ¿sabes? Yo qué sé Si te digo la verdad Quiero hacerlo un poco extraño esto Quiero hacerlo un poco extraño a Drede ¿Sabes? Pam, pam, pam Voy a ponerte a ti Voy a ponerte a ti Porque siempre me mola No sé, me gusta poner a esa Plantica Venga Un poco Un combo raro por ahí ¿Sabes? Por poner algo extraño Si dejas que caigan Son soles Si las tocas antes Explotan Así es como era Vamos, básicamente Sí, sé que he puesto La plantica esta Sin tener el potenciador Pero es que lo he hecho a Drede ¿Sabes? He dicho que quería hacer una cosa Un poco extraña De hecho es que parece Que ni le hace caso ¿Sabes? Lol Es que no le hace ni caso ¿Sabes? ¡Guau! ¡Ja, ja! Bueno, pues vale Pensaba que se hacía algo Fíjate Bueno, ¿qué le vamos a hacer? No pasa nada O sea, que si pongo esta Pasa lo mismo Vale Bueno, pues Estupendo No sé por qué razón Pensaba que sí Que iba a hacer algo Pero bueno, da igual No pasa nada Da igual Si la cuestión es que Quería hacer algo extraño De hecho no me va a hacer falta Esclotar demasiadas cosas La verdad A este paso A ver, lo que sí quiero poner son Estas cositas Venga, un poquito por aquí De esto por aquí Un poquito de explosión por ahí Pues nada Ahí te quedas Venga Ahí estamos Lo vamos tocando Para que vaya explotando también Tumba No era eso lo que quería Ponerlo ahí Pero bueno Ahí se ha puesto Hombre, hay que tener Un poquito de cuidado Vale Bien Perfecto Vamos a ver si cae Un solecito majo Por ahí, tío Por donde están viniendo Todos esos Es que me caen Al lado de las plantas Tío, y no quiero Bien Ese, ese Por ejemplo Ese es bueno Aunque me cargue las mías Da igual Cañita de la buena Toma ya, eh El nutriente es que lo voy a utilizar Ahí, realmente Porque es donde mejor me viene Sinceramente Venga No pasa nada Porque les va a hacer daño Ya he pasado de poner ¿Sabes? ¡Uy, va! He tocado sin querer ¡Pum, va! Más nutriente Dí que sí Al final No hace falta poner nada más Realmente Es que no hace falta Pongamos el otro Un nutriente ¡Ay, cañita de la buena! ¡Ay, cañita de la buena! Madre mía Sí que hacen daño, eh Ya sabéis que el corazoncito este Es la única planta que le gustan Los zombies De verdad, además Bueno, siguen cayendo los aléctricos Vamos a hacer explosiones Fuera, eh Que quitan bastante, eh Tienes que tener cuidado Porque ya sabéis que os quitan las plantas Vamos, que las hacéis daño Básicamente Venga, esto va a ser una explosión buena ahí Ahí Y el otro nutriente Ahí estamos Haciendo daño a saco Dí que sí Y conseguimos el saquito de monedas Se ha dado bastante Si es que es verdad que Me sobraban muchísimas plantas De hecho, había algunas que Fíjate No reaccionaban Y eso no lo sabía, sinceramente No lo sabía Pero nada, chicos Hasta aquí el episodio de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido un por favor No doy sentad a un botón de me gusta Justo abajo del vídeo Y dejadme en los comentarios ¿Qué os ha parecido? Hoy es el día en el que se caen las cosas ¡Hasta la próxima, chicos! ¡Chao!